Pues bueno, primero de todo, muchas gracias por asistir, muchas gracias a Cristina y al Españolistik por dejarme este espacio y bueno, por también divulgar el yoga, que ya veremos que el yoga es una manera también de revelar, de revelar lo que tenemos dentro, porque a mí no me gusta hablar de revoluciones, a mí me gusta hablar de revelaciones. Cuando ocurre la revelación, el cambio ocurre solo, ¿no? Entonces, gracias Cristina y gracias a todos por venir, porque ya veremos que hay una urgencia espiritual y hay una urgencia de saber quiénes somos, ¿no? De saber para qué hemos venido aquí, si hay algo más que el plano físico, que el que todos vemos, ¿no? Entonces, vamos a arrojar, sabía que esto iba a pasar, o sea... Vamos a arrojar un poco de luz a lo que es el despertar, la urgencia espiritual y bueno, vamos a ver si realmente esta sociedad está preparada para el despertar, que no nos lo va a poner nada fácil, que hay ahí un montón de intereses ligados a que, bueno, que sigamos dormidos, ¿no? Las grandes empresas, o hay mucha gente, no me voy a meter en ese fregado, pero hay mucha gente que gana mucho dinero por la ignorancia que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, vamos a ver que, ostras, despertar espiritual, sí, está habiendo una gran masa de gente que está empezando a conocerse, que está empezando a cuestionarse, ¿no? Su forma de vida, sus pensamientos, sus creencias, ¿no? La forma de estar en este lugar. Pero vamos a ver que hay una élite potente que eso no lo va a permitir, porque, como digo, está habiendo muchas revelaciones y va a dar lugar a muchas revoluciones, muchas revoluciones, pero esta va a ser silenciosa. No va a ser un movimiento que digas, ostras, me añado a la música punk y que todo eso tiene en su lugar, y ahora lo veremos, me añado a un movimiento social donde los otros fracasaron, este va a triunfar porque este no tiene etiquetas. No hay ningún interés ligado, los únicos interesados somos unos mismos en saber quiénes somos y en vivir desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es el despertar, vamos a ver qué nos puede aportar a nuestra vida y cómo puede mejorarla, ¿no? Antes que nada, yo os quiero contar, bueno, de dónde vengo, ¿no? Yo soy una persona que ha sufrido mucho, bueno, me etiquetaron una enfermedad mental, de hecho lo estoy contando, y aún me emociono porque, ostras, te das cuenta de cómo el hecho de ser ignorante te puede llevar al pozo, que ya veremos que no hay ni positivo ni negativo en el pozo, también hay una parte muy buena que es, si la aprovechas, es salir más reforzado de ello, ¿no? Yo era una persona muy racional, científica, no porque esté en contra de la ciencia, sino que había adoptado la ciencia como un dogma, y vivía desde ahí, ¿no? Yo, lo que no se podía comprobar, no existía. Para mí, el mero plano físico era lo único que existía, pero bueno, eso tampoco me sentaba bien. Yo, si el Samuel de hace diez años me hubiese visto ahora, me hubiese tachado de boca chancla, de vendehumos, de charlatán, pero porque no entendía, no entendía o no estaba preparado para entender, ¿no? Entonces, bueno, simplemente yo caí en una profunda depresión, en la que, bueno, mi vida era un auténtico infierno. Yo me iba a dormir llorando, me despertaba llorando, no sabía qué era lo que me pasaba, ¿no? Hasta que un día, pues, decidí, o no es que decidiera así verse, sino que me vino la idea de quitarme la vida, ¿no? Entonces, ahí hice un clic, ahí el sufrimiento llegó a su tope, ¿no? Entonces, en ese punto dije, bueno, iba con el coche y me entraron ganas de girar el volante, ¿no? Entonces dije, voy a hacer algo, ¿no? En esta sociedad, realmente, si tienes una enfermedad, estás jodido, realmente. Pero, bueno, ¿qué hace lo que todo el mundo, cuando está mal? Pues voy al psicólogo, ¿no? No voy a juzgar a los psicólogos, hay psicólogos maravillosos, mi tío es uno de los psicólogos, de los mejores psicólogos que hay en Cataluña, pero, hostia, está más perdido que yo. Yo recuerdo ir al psicólogo y allí no sucedía nada. Y terapia y terapia, y con todos mis respetos, ¿eh? De hecho, fui a un psicólogo y le conté, estaba allí contándole mi historia y se puso a llorar, que es totalmente comprensible, ¿no? Y no, es que tu historia me ha recordado a la mía. Y yo estaba allí diciéndole, bueno, no pasa nada, y se habían cambiado las tornas, ¿no? Y dije, bueno, tampoco, me voy a meter ahí, pero, o sea, no encontraba salida. Lo que la sociedad me ofrecía. Fui al psiquiatra, el psiquiatra me dijo, hola, ¿cómo te llamas? Samuel Gabriela, dice, vale, una paroxetina, ocho cada ocho horas. Y, claro, te quedas, si no me ha preguntado ni dónde vivo, ¿no? Como aquel que dice. Entonces, bueno, a partir de ahí, viendo que los días pasaban, yo seguía igual, había hecho un cambio muy, muy, porque yo vivía en la arrogancia, ¿no? Vivía en el, ya sé vivir, ¿no? Pero ahí está, ahí está el sufrimiento, ¿no? Hostia, yo, os lo prometo, hasta los 25 años yo no sabía vivir. Entonces, la humildad está en eso, ¿no? En reconocer la propia ignorancia y decir, bueno, me pongo en YouTube unos vídeos de estrés, de control de ansiedad, porque me habían etiquetado un cuadro clínico, la ansiedad me venía esporádicamente, ¿no? Claro, eso si te lo crees, o sea, si ya lo tienes para toda la vida, ¿no? Entonces, ¿hay solución? Yo encontré la mía, ¿no? Y por eso estoy aquí hoy. Si os fijáis, ahí fuera, todo está preparado y montado para que la gente siga dormida. Las grandes industrias, o sea, las mayores industrias que más dinero ganan son las farmacéuticas, las de drogas, porque las drogas, no nos olvidemos, que se venden en los supermercados, y las de entretenimiento. O sea, son las grandes industrias del mundo, junto con la alimentación, que, bueno, ese es otro jardín que no me voy a meter hoy ahí. Entonces, claro, fijaos, entretenimiento, entretenimiento, primero, la palabra etimológicamente significa miento, muerte, y entre, espacio, que hay entre esos periodos, ¿no? O sea, el entretenimiento es cómo cubrimos nuestra propia muerte. O sea, fijaros, al final, cómo vive la sociedad ahí fuera, ¿no? De entretenimiento en entretenimiento. Su única ilusión es que empiece la liga, o que empiece la isla de las tentaciones. Y no vamos a juzgarlo, porque eso tiene su lugar, pero observa que eso es un teatro, que eso está ahí fuera simplemente para el gozo, no por necesidad de calmar un vacío, un vacío que, como vamos a ver, es más que imperante en la sociedad, es lo que reina, ¿no? Claro, ¿qué es despertar? Bueno, lo vamos a ir argumentando y entre todos vamos a ir dándole solución, pero, claro, hay personas que siguen en ese piloto automático, siguen en la vida que han llevado sus padres, la vida que la lleva la gran mayoría, o la opuesta, porque te rebelas, pero estás en el mismo lugar, sufres, te condenas, llegas a la muerte, te arrepientes y te iluminas, despiertas, porque todos vamos a despertar. Lo interesante es hacerlo lo antes posible, ¿no? Para que lleves simplemente una vida más acorde a ti, una vida más armónica, una vida, bueno, que esté libre de sufrimiento, que esté libre de ese dolor con un mero entendimiento. Hay personas que llegan a los 50 años, se preguntan, sus hijos se van de casa, se preguntan quién es el C que está aquí a mi lado, no lo conozco, huele mal, ¿por qué elegí este trabajo? ¿por qué llevo 40 años en este trabajo? Y en toda esta ecuación, ¿qué hay de mí? ¿Quién soy yo en todo este paradigma? Y como vemos, está ausente nuestro verdadero yo, está ausente lo que realmente somos. Si empiezas a hacer cambios, porque hay mucha gente que empieza a hacer cambios a los 50, a los 60, si empiezas a hacer cambios sin haber despertado, sin haber observado primero quién eres, cómo funcionas, cambiarás una pareja por otra, una pareja descentrada por otra descentrada, un trabajo que no te gusta por otro peor, o igual, ¿no? Cambiarás un mal vicio por otro mal vicio. Entonces, por eso vemos la urgencia espiritual de ir a la raíz, ¿no? Del problema de ver que hay algo más allá, hay algo que está operando debajo de toda nuestra mente pensante, entendiendo comúnmente el funcionamiento involuntario del cerebro, que también se le puede llamar ego, es decir, la máscara que yo me creo para sobrevivir en esta sociedad, para encajar, para que no se me vea diferente al resto. Entonces, vamos viendo cómo el estar dormido nos puede llevar a una saturación de sufrimiento, porque era lo que me pasaba a mí, o sea, mi único mal era que yo no sabía de mí, que yo no sabía interpretar las señales de la vida, no sabía interpretar las señales de mi cuerpo. Al principio el cuerpo te susurra, luego te habla y por último te grita. Espero que no lleguéis a que el cuerpo os grite, ¿no? Bueno, ¿cuál es la consecuencia de estar dormido? Solamente hace falta ver las noticias, solo hace falta ver las guerras, cuando hay sucesos en la televisión, eso es la punta del iceberg. Eso es ya cuando una persona está al límite, pero antes, antes de llegar ahí, una persona ha tenido que vivir por dentro un infierno, ¿no? Cuando ocurre cualquier cosa, y yo además lo llevaba en silencio, porque parece que en esta sociedad estar mal está mal visto, ¿no? La tristeza se condena, en las redes sociales todo el mundo es happy, en la televisión todo el mundo es happy, todo el mundo vidas perfectas. Hostia, pero es real eso, ¿de verdad vivimos así? O sea, esa felicidad, que no voy a juzgar nada, pero eso es así, hostia, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que hay un limbo, ¿no? La gente no está tan mal como para hacer cambios en su vida, pero no está bien como para llevar una vida feliz, y hay un limbo ahí, a eso se le domina zombie, hombre sin alma, vas haciendo porque viniste, pero como vemos, las decisiones las tomamos nosotros, y somos nosotros mismos las que nos metemos en el hoyo. Las soluciones no son las pastillas, la solución no son las drogas, la culpa no la tiene tu pareja, no la tiene el trabajo, yo dejé a mi pareja, dejé el trabajo, me fui al monte, nada, seguía sufriendo, porque la causa no estaba fuera, la causa estaba dentro. Y ahora se dice muy fácil, ¿no? Ahora cualquier post de Instagram, conocerte tú mismo, mirar el interior, hostia, cuando yo hace casi 10 años atrás, eso no estaba por ahí, ¿no? Entonces, cuando lo descubres, bueno, pues ocurre el despertar. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si la solución no está en las pastillas, si la solución no está en las drogas, en el entretenimiento, la medicina, no me voy a meter ahí, pero deja mucho que desear, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si fuera no encontramos solución, ¿qué hacemos? Bueno, pues aquí tengo una noticia buena y una mala. ¿Cuál queréis primero? La mala es que yo no tengo la solución. La mala es que yo no tengo la solución. Yo no tengo la solución. La buena es que la solución está dentro de vuestro. La solución está aquí y ahora, simplemente que no la vemos. Está empañada, está entelada por el ego, la mente, por todos los quindicinamientos sociales, culturales de nuestros padres que han ido calando en nosotros y que es normal que calen. Es mera supervivencia lo que hace que el ego se ensanche. Pero, ¿cuántos peligros reales hay hoy aquí? ¿Qué problema tenéis hoy aquí, en este momento? ¿Estáis aquí presentes, escuchando con cada célula de vuestro cuerpo, abierto como la mente de un niño? Bueno, ahí dejo la pregunta. Si estáis pensando, ostras, que tengo que hacer la comida, ostras, que en el móvil, no sé qué. Ahí ya está el ego haciendo de las suyas. Entonces, el sufrimiento es un indicador. El sufrimiento es un indicador de tu nivel de ignorancia. Bienaventurados los humildes porque ellos se le darán la tierra. Los humildes, la religión se pensaba que eran los pobres, los humildes de alma, los que dicen, yo no sé vivir, ¿qué tienes para ofrecerme? Voy a buscar a sabios que hayan sabido vivir y a ver qué me pueden aportar. Voy a buscar información de cómo funciono. Y luego, pon atención a tu cuerpo. Ensayo y error. Es que no hay otra manera. El mayor problema que veo hoy en día en la sociedad es que creemos que somos nuestras mentes. Vivimos a través de lo que la mente nos dice que somos. Viene un pensamiento, me capta, y yo, a partir de ese momento, veo la realidad como me dice el pensamiento. No hay una distinción, no hay una disociación. Pero yo diría, no sois pensamiento. Vivimos en un paradigma en el que el esclavo ha tomado la iniciativa, el esclavo es el que maneja la batuta, y el amo, que tiene que ser la conciencia, que se le llama conciencia porque se le tiene que llamar de alguna manera, pero no tiene nombre, que es lo que observa el pensamiento. Es la que hace la disociación. ¿Queréis comprobarlo? Muy sencillo, iros a una unidad de cuidados intensivos paliativos, acompañar a personas a la muerte, ir al cementerio. El ego pierde fuerza. ¿Por qué? Porque el ego vive de los problemas, la mente vive de los problemas. Dame problemas y tendrás ego. Pero no hay problemas. Porque cuando el ego lo que más teme es dejar de existir. El ego lo que más teme es que se acabe su existencia. Es que está ahí para eso. Pero hostia, que coja su lugar, ¿no? Que es simplemente en momentos cuando realmente hay peligros, en momentos cuando... Mi vida corre peligro, de verdad. Pero ¿cuántas veces corréis peligro a lo largo del día? Yo muy pocas. Claro, las emociones que vienen postergadas por... O sea, vienen dadas por el pensamiento, justifican al ego. El ego siempre va a encontrar la justificación para que actúes como él quiere. Y observaros, sentaros dos horas, quietos, y vais a ver la cantidad de pensamientos para levantaros, para mirar el móvil, de preocupaciones. Claro, eso en un día normal, que tú no coges consciencia, que no estás sentado, quietecito, observando los pensamientos, tú te vas con el pensamiento y actúas como quiere el pensamiento. Y tienes las emociones que, respectivamente, el pensamiento ha dado. Y tienes un carácter por la cantidad de días que tienes las mismas emociones. Entonces, ¿eres tu carácter? Yo diría que no. Hay muchas personas que me dicen es que yo soy inestable, es que yo soy así. Cuando decimos el niño, es que eres tonto. Fijaros con qué facilidad apuntamos al ser del niño, al ser de una persona. En ocasiones, yo tengo emociones. Claro que sí. En ocasiones, yo tengo pensamientos. O puedo utilizar los pensamientos. En ocasiones, el niño se puede comportar como un tonto. Pero el ser va mucho más allá. Y ojalá hoy empecéis a conectar un poco con lo que es el ser. Claro, es muy aterrador pensar que es muy aterrador librarse de todo aquello con lo que nos identificamos. Porque, si no soy, con todo el respeto, si no soy yogui, si no soy meditador, si no soy empresario, ¿qué soy? Si el coche no me define, si mi cuenta del banco tampoco me define, ¿qué queda? Bueno, esa es la valentía, esa es la fe. Cuando la ruleta, o sea, la mente es como una ruleta. Hay un montón de cosas que la estimulan. El ego se alimenta del miedo, se alimenta de los problemas. Eso da mucha velocidad a la ruleta. En el momento en el que tú te descientificas con la ruleta, con los pensamientos, esa ruleta sigue girando porque tiene una inercia. Y esa es la fe, amigos. El empezar a observar los pensamientos desde fuera. Y que poco a poco la ruleta vaya perdiendo fuerza hasta que la ruleta se pare. Entonces, se revelará el ser. Porque la verdad está aquí y ahora. Por favor, quiero que dudéis de todo lo que digo, dudadlo, porque son cosas que a mí me han servido. Coged lo que os sirva y lo que no, lo deshacéis, lo dejáis ir. Pero una vez se para la ruleta, vuestra esencia, vuestra felicidad, sale a la luz. Muy pocas personas en esta felicidad, en esta vida, han experimentado la felicidad. Lo que experimentamos es placer. Y este es el gran engaño. Este es el gran engaño de me siento vacío, voy corriendo a algo que me estimule, ¿no? ¿Dónde está esa próxima relación que me va a hacer sentir vivo? Porque como yo estoy muerto por dentro, como yo estoy vacío, necesito algo que me haga sentir vivo. pero, ostras, no es más sensato trabajar ese vacío para no necesitar un coche, dinero, poner el atributo que queráis. ¿No es más fácil ir a la raíz del problema? Y esa es la gran cuestión, ¿no? Que yo me hacía cuando estaba tan mal. Te decía, ostras, que si pastillas, que si psicólogos, ostras, es que vivir tiene que ser más natural, vivir tiene que ser más, o sea, yo no puedo haber venido a este mundo a sufrir. El dolor es inherente a la vida. Alguien te pega un puñetazo y es muy doloroso. Pero el sufrimiento es lo que le añadimos nosotros al dolor, ¿no? Entonces, de mi propia naturaleza tiene que reequilibrarse mi cuerpo, tiene que reequilibrarse la forma de estar en este mundo, ¿no? Entonces, como os digo, ese es el gran engaño de la mente. Claro, es que es, yo no me siento bien aquí, ¿vale? Ese es el principio del estrés, el estrés viene de un vacío, o sea, yo no me siento bien aquí. La mente, para huir, porque la mente no conoce del mundo espiritual, la mente no conoce de lo intangible, no conoce de lo de dentro, la mente hace su función, la mente solo conoce el plano físico, entonces, ¿qué hace? Me siento vacío, estoy mal, busco solución fuera, y ese es el principio del estrés, estoy vacío, y creo que el momento próximo será mejor, creo que el momento próximo va a colmar ni vacío, pero es el gran engaño, no es que sea un engaño, es que no es así, es que cuánta gente, el otro día estuve en una conferencia donde había, bueno, grandes empresarios, ganaban mucho dinero, y me vino uno, y me dice, ostras, sigo tus vídeos, tal, y me dice, mira Samuel, dice, gano, porque ahora todo se mira en cash, los cash que facturas, los cash que tienes en Instagram, dice, facturo 600 cash al año, es mucho dinero, dice, pero estoy vacío, o sea, tengo estrés, no vivo, digo, claro, digo, porque ahí no está, ahí no está, tú puedes hacerlo si quieres, pero la cosa no es que lo hagas, no, es como tú te relacionas con ello, es que si tú tienes una empresa por una huida de tú mismo, 600 cash, ni aunque ganes 11 millones, es que da igual, porque te vas a sentir igual, porque ahí no está la solución, la solución empieza de nuevo adentro, y ese es el gran engaño, como nosotros nos contamos una historia, lo que yo he sufrido, es que mis hijos, es que el futuro, la crisis, tal, todo eso no existe, está solo en tu cabeza, pero no lo creemos, y pasamos a vivir a través de eso, y ese es el gran problema, ese es el gran engaño, entonces, observa eso, simplemente observa, ese es el autoconocimiento, ese es el despertar, observa cómo es tu cuerpo, observa qué pasa si te comes una patata, si te estriño, no, observa qué te pasa si te comes una verdura o un trozo de carne, observa cuando estás con una persona, ostras, pues cuando estoy aquí me siento incómoda, o por ejemplo cuando tienes estrés, gente que le coge la barriga, hay gente que se tensa la espalda, eso eres tú, eso eres tú, es tu mecanismo, es el esqueleto psicológico y fisiológico en el que has venido a este mundo, conoce eso, ensayo y error, porque encontrarás patrones y empieza a llevar la vida que tú deseas, lo que le ha funcionado a mucha gente es, bueno, a mucha gente, la gran mayoría es entender sus pensamientos, entender sus emociones de, vale, ha venido, ha venido a darte un mensaje, atiéndelo, ya veremos como, esto es fácil decirlo, pero es difícil luego ponerlo en práctica, vivimos, la mente lleva muchos años funcionando, en la historia no, en la historia primero es el cuerpo, la mente se desarrolló después, por eso la sabiduría está en el cuerpo, por eso siempre bajamos al cuerpo, siempre habitar vuestro cuerpo, habitar vuestro cuerpo, no tengáis miedo, la mente parece que nos da mucha seguridad, pero la verdadera sabiduría, la verdadera seguridad está en el cuerpo, ¿no? Bueno, lo que os decía, todo lo que necesitáis está aquí ahora, una de las cosas que yo me di cuenta es que lo que había estado buscando toda mi vida era a mí mismo, y lo que la gran mayoría está buscando ahí fuera, eso no a yo mismo, lo que pasa es que lo proyectamos fuera, ¿no? Y buscamos esa identidad porque nadie nos ha enseñado a decir, oye, que hay una fuente de gozo, de alegría, de felicidad dentro de ti, hay, hay dicha, lo que pasa es que, claro, cuando no la tenemos, la buscamos fuera, pero no sabemos lo que nos pasa, porque si tú conectas con tu sed y dices, vale, estoy mal, no pasa nada, oye, pero sé que dentro de mí hay un poder, hay un ser, simplemente, hay consciencia, que de nuevo se llama consciencia, pero no son nuevas ideas, no son nuevos conceptos que digas, ah, qué interesante, voy a tomar nota, a ver cómo es la consciencia, no, no hay que acumular conceptos, hay que vaciarse de ellos, y ahí se revelará, y ahora luego al final os daré algunos consejos de cómo acelerar este proceso de despertar, ¿no? Claro, ¿eres consciente de la motivación que hay debajo de cada una de tus acciones? Porque la hay, ¿eh? ¿Eres consciente de por qué haces las cosas? Y no hay que volverse paranoico, simplemente, tener información de uno mismo. Hemos cuestionado el por qué comemos cinco veces al día, el por qué tengo que tener un trabajo de ocho horas, no sé, me lo invento, estoy diciendo cosas un poco que le pasa a la gran mayoría o que la gran mayoría le molesta. ¿Por qué? ¿Quién me lo impone? Muchas veces nos olvidamos que podemos decidir. O sea, tengo una relación que mi pareja está descentrada, bueno, vale, tú puedes valorar los pros y los contras, si te merece la pena o no, pero no olvides que puedes decidir. Y no quiero dar un discurso new age de si sufres porque es una decisión, no, no he venido aquí para eso ni mucho menos ni en mi discurso, pero, ostras, yo me metí en ese pozo, yo solito, ¿eh? Y la gran mayoría de veces que nosotros nos metemos ahí, hemos tomado nosotros las decisiones. Nadie es capaz de hacerte sufrir. El sufrimiento viene de aquí, amigos, el sufrimiento viene de la mente, de la historia que yo me estoy contando, porque tú puedes decidir, tú puedes cortar o puedes unir, tú puedes crear, entonces, ostras, qué poderoso es ver que la mente te dice, no, no, me apego a mi pareja porque es que la necesito, pero, a pesar de eso, coges conciencia y decir, esto no va a ningún sitio, me estoy inventando, son supuestos, pero, para que veáis que detrás de la supervivencia del ego está la conciencia, cosa que no tienen los animales, ¿no? Entonces, ese es el despertar, ¿no? El despertar es, hostia, qué curioso, Samuel, esta circunstancia, tiene miedo, hostia, qué curioso, quiero tener hijos para agradar a mis padres, hostia, qué curioso, me apego a un trabajo que me maltratan porque tengo un miedo terrible de hacer un pedacito de mí esta tierra o de buscarme otra cosa por mis creencias, por mis creencias a lo mejor de mis padres que lo pasaron mal, porque no tenían dinero, porque pasaron hambre, pero, observa tu realidad, mira más allá del condicionamiento, ¿no? De las creencias que poco vinieron impuestas, no impuestas, pero sí que las cogiste porque criaste con tus padres en un barrio, el barrio también tiene creencias, el colegio, el colegio también tiene creencias, la cultura, la cultura también tiene creencias, cualquiera que quiera librarse del ego, cualquiera que quiera anclarse al ser, tiene que vencer el condicionamiento social, cultural y familiar, que es un poco, bueno, el modus operandi de la gran mayoría, ¿no? y qué valiente aquel que se desprende todo eso y empieza a ser auténtico, ¿no? Si crees que eres el programa, pasan dos cosas, una es que sufres y que no es dolor, por si tú te identificas con el programa, el programa, claro, es que es lógico, yo me siento vacío, al sentirme vacío me agarro una pareja, pierdo a mi pareja, sufro, pero la causa es mía, porque yo me identifiqué con mi pareja, porque yo la necesitaba, yo no necesito a mi pareja, yo la prefiero, porque cuando vives del que te preferí, es mucho más fácil que al final salga una relación pura, una relación de confianza, claro, en todo esto volvemos a lo mismo, ¿quién soy yo? Si me apego a una pareja, ¿quién soy yo? ¿Soy yo más mi pareja? ¿O es que me falta algo? ¿Quiero que algo me complemente? Y digo pareja como podría decir coche, podría decir dinero, podría decir trabajo, ¿no? Bueno, esta conferencia espero que mis familiares me perdonen, se la quiero dedicar a Eckhart Tolle, no sé si lo conocéis, y os voy a contar cómo yo llegué a este punto, ¿no? De decir, vale, me estaba perdiendo, había algo en la vida que me estaba perdiendo, siempre tenía una sensación subyacente de falta algo, me falta algo, no estaba quieto en ningún sitio, ¿no? Entonces, un día me recomendaron un señor, que era Eckhart Tolle, ¿no? Entonces, esta conciencia va por él, porque, claro, él fue el que hizo el despertar, ¿no? Ojalá yo os sirva también como catarsis, como catalizador para, bueno, simplemente para revelar el ego, ¿no? Entonces, me dije, ¿no conoces a Eckhart Tolle? Y tal, y yo dije, no, ¿quién es este, ¿no? ¿Quién es este charlatán? Entonces, me puso una conferencia suya, me puso una conferencia, estaba en el trabajo, y a medida que se iba dando la conferencia, yo me empecé a notar de una manera distinta. Empecé, bueno, Eckhart Tolle habla un poco con otras palabras, yo al final he encontrado mi manera de expresarme, ¿no? Pero hablo un poco de lo mismo, ¿no? Entonces, a medida que se iba dando la conferencia, yo notaba como mi cuerpo iba cambiando, ¿no? Al finalizar la conferencia, desperté. Desperté significa, y por favor, no lo cojáis como algo literal, sino fue más una sensación mía, claro, una mente científica, racional, que no se creía nada, de repente, cogió una corriente eléctrica de la columna hacia la cabeza, ¡fum! Y desapareció. Desapareció Samuel. Samuel pasó a ser el árbol, pasó a ser el viento. Me sentía unido con el todo. De hecho, estaba allí, que vosotros podéis decir una fábrica, tal, o sea, era el lugar más maravilloso del mundo. Miro a mi jefe, echarme la bronca como de costumbre, y recuerdo una paz brutal, silencio absoluto. Era como cuando tienes el aire acondicionado encendido o el extractor y lo apagas, pues amigos, todos tenemos un extractor en nuestra cabeza y cuando se apaga, madre mía, el silencio sepulcral que inunda tu vida. Vino mi jefe y me echó la bronca y recuerdo que no me afectaba. De hecho, uno de los primeros pensamientos que tuve fue, qué raro, a mí esto antes me afectaba. Vino el pensamiento, me dejó el mensaje y se fue y volvió la paz sepulcral y ahí fue donde experimenté la dicha más absoluta, el bienestar más absoluto y fue cuando me fue revelado mi para qué, quién soy yo, cómo funciono. Hay gente que le viene cuando tiene una enfermedad terminal, las primeras etapas de la muerte, gente que le viene ya los últimos minutos de vida. Todo lo que os puedo decir acerca de lo que me pasó no se acerca ni al 1% de lo que me pasó. Coges un orgasmo, lo multiplicas por mil y no estarías cerca. Coges el mejor punto del alcohol, le quitas los efectos secundarios, lo multiplicas por diez mil, no estás cerca. Si coges, no sé si fumáis o habéis fumado, si coges un canuto, le quitáis los efectos secundarios, solamente la parte positiva, lo multiplicáis por cien mil y no estáis cerca. es algo que no sabemos que tenemos pero que todos tenemos, es una fuente de energía, vitalidad, sabiduría y insisto, dudad de lo que digo, ojalá os llegue ese momento, pero somos eso, amigos, el sol siempre está brillando y ese es el sol que nosotros tenemos dentro, lo que pasa es que son las interferencias, son las propias nubes que nosotros le ponemos al sol lo que nos hace vivir pues nublados, desde esa identificación y claro, me vi una sensación que lo cambió todo, que es, ostras, esto, yo me estaba buscando a mí mismo y por fin me había encontrado y eso pues me trajo mucha mucha dicha pero también a la vez mucho dolor porque había visto desde donde yo había actuado toda mi vida, tuve que pedir perdón a mucha gente, tuve que arreglar muchos platos rotos que había roto por mi propia ignorancia, la ignorancia como decía Seneca está, la sabiduría está en reconocer la propia ignorancia y yo la había reconocido, o sea, había sido un inútil toda mi vida pero no es que había sido, es que me había dejado llevar a actuar por un ego, por un condicionamiento en la cual yo no tenía voluntad ninguna, ¿no? Y entonces, bueno, poco a poco fui arreglando todo lo que había hecho y aprendiendo de mí, ¿no? Es que como os digo, no hay más, fui al cementerio, fui a una unidad de cuidados paliativos, a acompañar a personas en la muerte, empecé, bueno, hay tantos caminos para llegar a uno mismo como personas hay en este mundo, ¿no? El yoga, el yoga es uno de los caminos para encontrar paz, la meditación, la alimentación, la ayurveda, encontrar el vuestro, yo vengo a exponer o a dar la opción de lo que a mí me ha servido, ¿no? Pero una vez encuentras paz, una vez encuentras sabiduría, la vida de las personas nunca vuelve a ser la misma, no hay un retorno, no hay alguien que diga, no, esto a mí no me gusta, me vuelvo para atrás, por eso, donde otros movimientos fracasaron, la espiritualidad triunfará, bueno, ya se está viendo, ¿no? Cada vez más centros de yoga, meditación, la alimentación, está siendo una revolución, que no me gusta llamarlo revolución, pero cada vez más gente se está, bueno, se le están revelando cosas, ¿no? Por otra parte, vemos como las empresas poco a poco, hay empresas muy buenas, ¿no? Hay empresas conscientes, pero vemos como lo que venía, la sociedad que veníamos teniendo hasta ahora se está todavía revelando más, que es poco a poco cómo van cambiando los valores de la gente, ¿no? La Coca-Cola, la felicidad, cómo unimos azúcar con felicidad, ¿no? Todo esto, como el entretenimiento, vivimos los móviles, las redes sociales, vemos como cada vez, o sea, la opción de huir de ti mismo está más al alcance de todo el mundo, sentimos un horror profundo al estar con nosotros mismos, sentimos pavor, tenemos una tolerancia, tenemos tolerancia cero a la frustración, al aburrimiento, y eso es por, bueno, por cómo las pantallas, las redes sociales, la alimentación, nos van enajenando de nosotros mismos, nos van cada vez haciendo vivir más en la mente, ¿no? Claro, si nos pasamos una vida en la que estamos constantemente huyendo de nosotros mismos, vamos a estar toda la vida queriéndonos encontrar a nosotros mismos, pero a la vez sin querernos encontrar. Ostras, la información está ahí, ¿no? Un poco que caigan las barreras mentales, ¿no? Al final el sufrimiento es que baje un poco la carga del ego y encuentres la humildad que hay en ti y digas, bueno, voy a hacer un paso para, bueno, ver qué hay más allá, ¿no? Del plano físico, qué hay más allá, qué me estoy perdiendo, ¿no? Hay algunas cosas que van a potenciar vuestro despertar, ¿vale? Yo os diría que lo cojáis con pinzas, porque esto a mí me sucedió, no le sucedió a todo el mundo, no hay una secuencia básica que digas, haz esto, 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 esto y te iluminarás. No, eso no funciona así, ojalá, y sí, quien te diga que lo tiene, mentira, pero sí que hay algunas cosas que nos recomiendan los sabios que, coño, se han visto que funcionan, ¿no? El primer paso es observar. Sin observación no podemos hacer nada. La observación, que al final no es una manera más coloquial de decir conciencia, pon conciencia en tu vida, es observar. Pero cuando digo observar es convertirnos en meros observadores. Observador de tu mente, observador cuando comes, observador cuando caminas, observador cuando te estás relacionando con la otra persona, observa, 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 porque observar te da la información y la información te va a dar la vida, porque te va a dar un mapa detallado de cómo eres, ¿no? Empieza a encontrar patrones, empieza a encontrar similitudes en las cosas que observas y ahí vas a tener mucha información. La segunda cosa es que os vayáis cinco horas al día a sentaros en un banco sin hacer absolutamente nada. Vuestra mente ya está, veo vuestra mente ya de yo no tengo tiempo, llego como a estas cinco horas con las cosas que tengo que hacer. No, era una broma. Simplemente un rato de silencio al día, ¿no? Un rato para vosotros. Es un rato para la colección. Cuando tú haces, cuando tú tienes hábitos en los cuales reconoces esa paz y dices, ostras, hay algo de paz en mí y ahí hay mucho ruido, ostras, pues vamos a elegir un poquito de paz de vez en cuando, ¿no? Y eso, poco, día tras día, no es milagroso, no es una pastilla, os va a ir dando la disociación del ego con la consciencia. La consciencia, por llamarlo de alguna manera, pero es la presencia, es estar aquí, sin más, sin condicionamiento, sin etiquetas. La tercera es ser consciente de la sombra, ser consciente de las motivaciones que tienen cada una de vuestras acciones. Es decir, cada una de vuestras acciones tiene un motivo, tiene una secuencia, una información de por qué lo hacéis, encontrar el por qué lo hacéis y os será revelado más información. Si lo haces desde un necesitar, desde un vacío o no, desde un disfrute, ¿no? Ya veremos que, bueno, las cosas que están ahí no es que tengamos que privarnos de nada. Los seres espirituales, estos que van con pata blanca y están en las montañas y comen lechuga todo el día, es un poco alejado de la realidad, porque, o espiritual, o lo es todo o no lo es nada, ¿no? Entonces, empieza a relacionarte sabiendo cuál es el motivo por el que lo hacéis relaciones con una cerveza, con un vaso de alcohol, con lo que sea, ¿no? Y entonces ahí, si la causa es necesitar, sabes que tienes que controlar esa energía, yo aguanto ese vacío, lo siento, está aquí, sé dónde está y te abres, lo aceptas, ¿no? Ya veremos que el dolor no es ni bueno ni malo, también tiene su parte positiva, como todo, Como una pila. Tercero, o sea, cuarto, hábitos. Y aquí, mi amiga Cristina tiene un centro de yoga maravilloso, yoga, meditación, comer bien, deporte, simplemente respirar, que muchas veces nos complicamos un poco la vida, siéntate, respira, y empiezas a ver qué ocurre dentro de ti, ¿no? ¿Qué hay? ¿Cómo estás hoy? Todos los días no son iguales, ¿no? Y por último, hábitos he dicho, el espejo, o sea, la realidad, lo que sucede ahí fuera, no es más que una proyección de lo que hay ahí dentro. Cuando empiezas a ver esto, cuando empiezas a ver que tú no puedes ver ahí fuera nada más que lo que tienes aquí dentro, empiezas a utilizar la realidad como un método de más información. De más, ¿quién soy yo? ¿Atraigo a parejas desentradas? Bueno, ¿qué hay en tu interior? ¿No? ¿Atraigo a jefes cabrones? ¿Qué hay en tu interior? Bueno, que empieza a encontrar patrones una vez más en la realidad y la realidad te está haciendo un espejo de lo que hay en tu interior. Entonces, cuando haces este clic, la vida es un campo de aprendizaje porque todo lo que sucede te beneficia. O sea, todo lo que pasa ahí fuera, por muy malo que creamos que es, tiene su parte positiva. Ahora, hay que coger la parte positiva y esta es la parte positiva que puedes retroceder a alimentarte de lo que te sucede, ¿no? Puedes aprender. Y por último, ya para acabar, os diría, ya, desde mis más sinceras, bueno, desde mi ser, mejor dicho, os diría que este mundo no necesita ni una farmacéutica más, no necesita ni una empresa más que suministre drogas, no necesita más entretenimiento, entretenimiento malo. lo que necesita son seres despiertos, seres que se conozcan, seres que hayan conectado con su interior. Entonces, no, 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 no he venido aquí a, no cojáis esto como un dogma, ya lo he dicho, coged lo que queráis, pero, encontrad vuestro camino. Yo no tengo la solución, o sea, pensad que yo tengo mi solución porque llevo años estudiando mi mente y años estudiando mi cuerpo, pero, mi más sincera recomendación es que encontréis vuestro camino, que encontréis vuestra verdad, que encontréis vuestro ser y desde ahí, ya decía, Jesús de Nazaret, yo no soy nada religioso pero me gustan las personas que se han conocido a sí mismas y encontraréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Encontrad esa verdad y todo eso os será revelado y para acabar, quiero acabar con una anécdota que es, como no, de Eckhart Tolle, que decía, bueno, que al principio de la humanidad el planeta era un amasijo de lava y azufre y que por primera vez cuando todo se empezó a estabilizar empezaron a surgir las primeras flores, ¿no? Quizás esas flores no duraron mucho, ¿no? Porque las condiciones no eran las óptimas, quizás esas flores, pues, bueno, se venían abajo rápido, pero a hoy en día se están dando las condiciones en las cuales los campos están llenos de flores, ¿no? Y hubo un, hay una gran explosión por todo el planeta de flores. Entonces, coger esta metáfora como, ostras, al principio hubieron unos pocos que despertaron, ¿no? Jesús de Nazaret, Séneca, Buda, ¿no? Esas personas no fueron bien recibidas, fijaros lo que hicieron a Jesús de Nazaret, ¿no? Buda tuvo más suerte, pero hoy en día está habiendo un florecimiento masivo. No cojáis esto como un dogma, abrir vuestra mente, si no os sirve, no pasa nada, pero darle una oportunidad a escuchar este tipo de discursos, este tipo de mensajes con la mente abierta, ¿no? Con la curiosidad de un niño que dice, bueno, voy a ver qué tengo que aprender aquí, ¿no? Y ese es el mensaje. Yo encontré el camino por una mera sensación de sufrimiento, aquí puedes entrar por discernimiento, que son muy pocos, o por sufrimiento, yo entré por sufrimiento, yo lo que os recomiendo es que hay un camino que es vuestro, nadie puede iniciar ese camino por vosotros y nadie puede recorrerlo por vosotros, pero hay un camino para vosotros. Gracias. Aplausos